Hola hijos míos, es un poco tardecito aquí, pero fíjense que me acabo de enterar una noticia, parece que en una página que yo desconozco, pero hasta donde sé, la de Humble Bundle, que trata de hacer donaciones a la caridad o algo así, a cambio de eso te regala juegos, a cambio de que tú hagas donaciones. Así que parece ser que Die of Infamy e Insurgency están en la lista de esta página, así que vamos a ir a eso, y hay algo bastante interesante que he querido compartirles con ustedes, por el momento no puedo hacer live stream, así que subí este video de rapidito, debido a que algún idiota me calificó uno de mis videos de unos perros que tenía chihuahueños que estaban apareándose, y dijo que era contenido sexual explícito, no sabía que el sexo de animales estaba prohibido en Youtube, creí que solo de humanos. Entonces, bueno, pero volviendo a lo que estamos, al parecer que esta campaña se llama Wargames, y dice que tú, como le entiendo, no sé si esto sea posible, si pagas lo que tú quieras, te regalan uno de estos cuatro juegos. Ok, pero ojo, si pagas más de la media de 4.36 dólares, tú desbloqueas Die of Infamy, edición de lujo, y con ustedes ya les había dicho que me gustaría bastante tener ciertas unidades de Die of Infamy, y quieran o no, esto me parece conveniente, por lo siguiente, miren, si buscamos Die of Infamy en la tienda, ok, y me quiero comprar la edición de lujo, cuesta 260, bueno, 270 pesos, casi, y si traducimos, cuántos son, 5 dólares aproximadamente, que es lo que la donación, o sea, yo voy a ponerle 5 dólares, en el conversor de divisas, salen 98 pesos mexicanos, o sea que, puedo ganarme, la edición de lujo de Die of Infamy, por mucho menos del precio en como la encuentro en Steam, y creo que será una buena oportunidad para tener todo, absolutamente todo, porque se supone que la edición de lujo tiene todos los skins desbloqueados, ¿verdad? Aunque aquí no hay mucha información, pero al parecer acá, en la página de New World Tractic, creo que sí lo dice, pero, pues creo que necesito hacer una cuenta, este es un aviso que les hago a ustedes, los que les interese, adquirir uno de estos juegos, y miren, si pagas más de 10 dólares, puedes ganarte el Racing Storm 2 Vietnam Edición de Lujo, interesante, ¿no? lo de esta página, si pagas un dólar más, te puedes ganar, o comprar, el soundtrack de Insurgency, que está muy bueno, a mí me gusta el soundtrack, miren, esta, muy cinemático, me gusta, pero realmente no es algo que digas, ah, me voy a poner a escuchar el soundtrack de Insurgency, mientras hago ejercicio o algo, no, creo que solamente sirve dentro del juego, así que no creo que sea necesario que me lo compre, y bueno, es todo lo que he hecho hasta ahorita, y creo que tengo que hacer una cuenta, si a ustedes les interesa, aquí está este, es la primera vez que voy a hacer esto en la tienda, voy a pagar 5 dólares, fíjense bien, cosa que no está bien que, no está muy bien que lo haga, porque yo no estoy como para estar gastando en esas cosas, pero se supone que es una donación a la caridad, a la caridad Red News, o sea, voy a ayudar a los gringos, siendo mexicano, no ayudo a mi país, pero bueno, todo sea por los juegos, vamos a suscribirme aquí, sale, mi correo, y la contraseña, me equivoqué, vamos a ver si puedo hacer algo, dice que debo checar mi correo para la activación, supongo que este es el link para la activación, ahora parece que si ya tengo una cuenta activada, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ponerle en get the bundle, vamos a ponerle que quiero 5, donar 5 por mi tarjeta de crédito, sale, a ver, vamos hacia atrás, ¿qué es esto? mira, esto es lo que le va a la fundación Red News, esto es a los desarrolladores, y a los del Humboldt, así es como lo entiendo, espero que no cometa alguna burrada, y que me estén cobrando mes con mes, parece ser que no, aquí me dice que no, no voy a estar haciendo eso, ok, dice que es una advertencia de que no voy a conseguir el de los 10 dólares, que viene siendo el Racing Storm, pero no, no me interesa, así que voy a pagar con la tarjeta, espero que, a ver, el nombre, pues, y el número, no quiero que vean esto, ok, gente, parece que, que ya tengo mis juegos, ya hice el pago, ya voy a tener mis juegos, ahora, voy a ir a, tomar mis juegos, a ver, que puedo escoger, Panzer Corps, no, pues este, creo que solamente puedo escoger uno, no, bueno, pues, ya tengo el de Disurgency, Diary of Infamy, yeah, ya no lo van a poder agregar a ustedes, de todos modos, porque yo lo voy a agregar, listo, será posible, y ya tengo, sí, parece que ya tengo el DLC, de Diary of Infamy, vamos a jugar, vamos a ver si ya tengo todo desbloqueado, a ver si es cierto, miren que padre, por 100 pesos, me desbloqueé todo, a ver, si tengo todas las unidades, sí, ya tengo todas las unidades, miren, ya tengo todas las unidades desbloqueadas, un momento, no las tengo todas, solo tengo algunas, que carajo, bueno, pues ahí está la advertencia, al parecer, en la edición de lujo, no tienes todas las unidades, todas las unidades, bueno, pero esto aparece aquí, sale, miren, creo que es un DLC, o sea, no, o sea, cuando compras la de lujo, no tienes todo desbloqueado, solamente algunas, vamos a ir a práctica, aquí, a ver si, qué unidades tengo desbloqueadas, qué pena, no me gustó pagar tanto, para no, para obtener tan poco, ni modo, ya lo hice, ahí está la advertencia para ustedes, si ustedes quieren hacerlo, yo no estoy a gusto, si ustedes quieren hacerlo, sí, está bien, ahí está la opción, si no, pues mejor no lo hagan, yo creí que iba a tener todo desbloqueado ya, pero no, ni siquiera tengo la de los blancos desbloqueada, qué chata, hijos míos, pues parece que no estaba conforme, pero ya después de ver de qué se trata esto, estoy muy conforme, y es de verdad muy bueno esto, porque miren, todos estos juegos, que no sé si me vayan a gustar o no me gusten, pero el caso es que todos estos juegos ya los tengo, incluso tenía Insurgency, como ya lo tengo este, se lo regalé a un amigo, pero estoy muy conforme, porque creí que solamente me iba a ganar, por ejemplo, a escoger el de Die of Infamy, pero no, me dieron un montón de juegos, por ese mínimo pago, entonces está muy bueno esto del Humble Bundle, y aparte, me dieron un soundtrack de Insurgency, el de 8 Bytes Armies, creo que este juego es nuevo, es nuevo, y es de esos juegos, yo creo simplones, que presumen de ser muy divertidos, pero que son muy simplones, en cuanto a gráficos, es como un escupitajo, a todos los artistas gráficos, pero bueno, puede ser divertido jugarlo, de todos modos, y para aquellas personas, que no tengan una computadora potente, creo que está más que bien, pero lo que más me gustó, es que también me dieron, el soundtrack de Insurgency, y si, aquí lo tengo, miren, aquí está el cover, como ven, música, by Rich Douglas, miren, aquí está este Galil, original, videogame soundtrack, aquí está toda la musiquita, de Insurgency, genial verdad, así que, siempre si me gustó, así que, se los recomiendo, nos vemos, hasta la próxima,